Este año se está realizando la nueva encuesta de factores de riesgo, así que vamos a tener datos más actualizados y esa es la prevalencia de sobrepeso y obesidad en nuestra provincia, que es de 45%. Es decir, es alarmante, parece que no, pero es la mitad de los chicos que están con sobrepeso y obesidad. Carola, bueno, de alguna manera ya empezando a diagramar también lo que se viene en los próximos talleres, las actividades que siempre se realizan aquí también en GoCum. Sí, sí, este es el primer taller que realizamos y bueno, de ahora en más tenemos ya planificados los talleres en forma mensual, así que bueno, eso también para que la comunidad esté atenta, vamos a abordar distintos temas, según también lo que la comunidad nos quiera solicitar o nos quiera pedir, también tenemos un Instagram y un Face, que es Nutrísima, después lo vamos a pasar, donde vamos a subir todas las recetas, hoy subimos los vivos, todo como para que, bueno, la gente que por ahí no pueda asistir pueda también tener la participación, aunque sea desde el celular o desde el teléfono, ¿no? Así que bueno, sí, sí. Y la participación en el taller de hoy, como hay un ida y vuelta, ¿no? Con el público, se interactúa, todo. Sí, 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 la verdad que hoy estuvo lindo, vino mucha gente, como ya estamos acostumbradas, esto de los talleres nos ha sido bastante productivo, así que sí, sí, hicimos las recetas, cocinamos, la gente pudo conocer algunos métodos de cocción, ver qué se puede incorporar también en algunas preparaciones, por ejemplo, incorporamos mucha verdura y muchas frutas en preparaciones dulces que por ahí la gente no sabe qué se puede realizar y que por ahí a veces a los niños también les cuesta comer, ¿no? Entonces, bueno, incorporamos también algunas recetas, por ejemplo, yo hice una torta de zanahoria, que tenía zanahoria y manzana con poquitos ingredientes que todos pueden tener en la casa, fácil, rápido y rico, sobre todo. Bien, Guadalupe, bueno, frutas, muchas frutas, nos decía Carola, todavía tenemos días lindos, pero va a cambiar ya con el otoño, se viene el invierno también, ¿cambian la alimentación en este sentido? Sí, bueno, nosotros nos vamos adaptando en general a todos los alimentos que hay disponibles en molestación, pero bueno, gracias a Dios ahora hay como mucha más accesibilidad en cuanto, lo digo, desde lo económico, porque por ahí no es tan accesible, pero sí en cuanto a la variedad. Sí, ya después de la frutas de estación pasa un segundo plan y por ahí tenemos un panita de años a mil días, no encontramos mandarinas todo el año, no encontramos con un manco por ahí que no sabemos de dónde viene, entonces hay un poco más de accesibilidad, pero sí estamos acostumbrados a la cuestión tradicional también y a las necesidades energéticas que por ahí no están tan vinculadas con la obesidad, con la actualidad, a durante el invierno, sí, consumir alimentos mucho más calóricos porque bueno, había que soportar el frío. Bueno, nuestro medio ambiente por ahí cabía un poco más y ni nos movemos tanto, ni por ahí pasamos tanto, tanto tiempo expuestos al frío, al exterior y seguimos teniendo los mismos hábitos. Entonces sí, en general en invierno se comen cosas un poquito más elaboradas, más calentitas, pero no necesariamente tienen que ser más calóricas. El consumo de frutas es todo de daño, por lo cual uno tiene que ir buscando alternativas como las que mostramos hoy para seguir comiendo frutas y verduras. Y todo depende de los hábitos. En realidad los hábitos por suerte nosotros podemos cambiar, trabajamos con estrategias para el cambio, no es solamente conocer los talleres, lo que nosotros hacemos es tomar conocimiento. Bueno, nuestro objetivo es que la gente tome conciencia, que es cuando la persona puede experimentar y poner en práctica esto que decimos en la teoría, que parece que queda como en la nube, bueno, esto que puedan venir en el taller, puedan trabajar, puedan ellos mismos darse cuenta, que es un ratito, no debemos tardar media hora, creo, en cada mesa, con cada receta. Entonces es un rato, no es tan difícil, capaz tardamos más en la cola del supermercado y bastamos un poco más. Entonces es muy importante para nosotros la experiencia. Y durante el año pasado trabajamos, bueno, con todas las preparaciones. En este caso quisimos hablar puntualmente de esto porque notamos que hay, en la escuela se ha tornado un espacio más obesogénico, como decimos nosotros aquellos espacios que favorecen la obesidad. Siendo que la escuela en sí misma tiene que ser un ámbito de educación. Pero está tan metido en la piel y tan naturalizado el consumo de alimentos que son nocivos, que no nos damos cuenta. Y la escuela tampoco se da cuenta. Entonces, como decía Nati, el kiosco saludable es una estrategia que viene porque ya hay kiosco, pero la escuela no necesita el kiosco. El kiosco, digamos, los niños no necesitan el kiosco. El kiosco está porque la escuela no necesita, porque es una fuente de ingresos. En realidad el chico no necesita el kiosco dentro de la escuela. Como están, trabajamos en kioscos saludables. Pero bueno, vamos confundiendo las necesidades y nos vamos creyendo que los chicos necesitan comer durante cuatro horas que están en la escuela. Y si el chico no desayuna en la casa, desayuna en la escuela. Y si el chico desayuna en la casa, en la escuela socializa.